¿Qué es la Agencia Colombiana para la Reintegración? Pero también unas evoluciones muy importantes en cuanto al proceso de reintegración, importantes que están dando resultados notables, importantes en que hoy estamos midiendo el avance del proceso de reintegración, en que ya hemos logrado la culminación de más de 3.000 personas que han dejado las armas, que estamos contribuyendo de manera efectiva a la construcción de paz en nuestro país. Nosotros hasta este año veníamos trabajando 800 personas en la ACR, en la Alta Consejería para la Reintegración y en la Agencia Colombiana para la Reintegración. Este año, sin embargo, tomamos una medida importante que es de ampliar el número de profesionales reintegradores. Esta medida la tomamos porque es una forma, primero, de ofrecer un mejor servicio a la población desmovilizada y, segundo, para poder tener un equipo de trabajo que tenga más capacidad de trabajar mejor para poder contribuir efectivamente a la paz de nuestro país. Yo quiero darle una bienvenida a todos los colaboradores de la ACR en este 2014. Quiero incentivarlos a todos a que trabajen con mucha firmeza, con mucha pasión, con mucha perseverancia y con mucha claridad en nuestras metas. Que trabajemos por una paz en Colombia, que trabajemos por una agencia más sólida y que trabajemos por un proceso de reintegración que es y seguirá siendo el mejor proceso de este tipo que hay a nivel mundial. Quiero darle la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo de la ACR. Bienvenidos a nuestra organización. No olviden nunca, como siempre lo he dicho, que el trabajo que nosotros tenemos no es un trabajo cualquiera. Nosotros tenemos un trabajo de construcción de paz. Nosotros tenemos un trabajo que, si lo hacemos bien o si lo hacemos mal, afectará la vida de millones y millones de colombianos. Entonces, que nos motive el reto, que nos motive esta oportunidad histórica que tenemos y trabajemos por la paz de nuestro país. Gracias por ver el video.